Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Víctor de Andrés, de Mago de Ozo, Artista Blackstar, y hoy vengo a enseñaros la renovada serie HTVNEW MK3. Entre las mejoras y novedades que tenemos, aparte de la obvia que es la estética y sus mejoras en sonido, tenemos el CapRig con tres posiciones, tenemos la salida USB-C para tener conectividad hacia nuestro Software Architect y nuestro ordenador, además tenemos una reducción de potencia del 10% que pasaría de 40W que tiene este HT Club a 4W. Bueno amigos, ahora sí que ha llegado el momento de que os muestre el frontal de este HT Club 40. Lo primero que nos encontramos es un canal limpio que tiene dos LED, como podéis ver, vamos a probar la voz menos crunchy con su ecualizador aparte, y eso es una cosa que está muy bien y que a mí me gusta mucho. Si le damos y cambiamos nos encontramos con una voz mucho más crujiente. Su ecualizador de graves y agudos. Nos pasamos pues a la parte de Overdrive, el Overdrive también con sus dos voces, tenemos el cambio en el LED que sería para la voz más light, o de alguna manera, y la voz más crujiente, y un volumen independiente, y aquí tendríamos el ecualizador del Overdrive. Con el revolucionario sistema ISF patentado por Blackstar, lo que conseguimos es que si lo giramos completamente hacia la izquierda, tenemos un sonido americano. Sin embargo, si lo giramos completamente hacia la derecha, nos iríamos a lo que sería un sonido mucho más británico. Por supuesto, pues con toda la gama de recorrido intermedia, que eso siempre, al igual que un ecualizador, es al gusto de cada persona. Mostrándoos la conectividad trasera de nuestro HT Club, lo que nos encontramos es el cable de potencia para conectarlo, y después nos encontramos el cable de carga que nos iría directamente al altavoz Celestion que trae esta versión. Sin embargo, podríamos conectarlo a 16 o 8 ohmios a nuestra caja favorita, si así lo deseamos. Después nos encontraríamos la conectividad Car Rig, que lo que tenemos es tres posiciones distintas, ¿vale? De nuestra emulación de Car Rig con dos salidas, una de auriculares y una balanceada, y luego nos encontraríamos, lo que nos encontraríamos sería la reverberación, la reverberación tenía dos posiciones, una en la que yo toqué, que era la versión Light antes y ahora una versión más Dark, que podríamos cambiar. Tendríamos la conectividad de USB-C para nuestro Software Architect, donde podríamos, como bien nos digo, ya cambiar el Cap Rig, utilizar cajas diferentes, simulaciones de altavoz o diferentes, etcétera, etcétera, muy importante, y después tendríamos la conectividad de este pedal que viene incluido para cambiar los canales. También tendríamos la opción, que ya no vendría incluido, de otro pedal de cinco canales, que sería el FS14. Como sabéis, Black Star está siempre en una completa evolución para los músicos, pero en este caso, lo que no quiere es olvidarse de aquellos guitarristas profesionales, también, aquellos guitarristas más puristas, más finos o más clásicos, que lo que realmente buscan es un ampli que, como su propio nombre indica, sirva para stage, para darnos ese power o esa potencia. En realidad, la conectividad trasera es exactamente igual que el amplificador anterior, el Club 40, pero éste añade a mayores un canal más de overdrive, por lo tanto, lo que tendríamos como serían seis voces diferentes, y, pues, además, el reductor de potencia, que pasaría también al 10%, convirtiéndose de 100 vatios en 10. Y sin olvidar que, además, incluye la tecnología CapRig, con la que podéis usar vuestras propias configuraciones de microfonía y pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.